Lalo, señor, te voy a decir lo que va a pasar a partir de ahora con la decisión que tomas. Sí, señor, lo sé. ¿Lo sabes? Sí, claro. Ellos suben, nosotros bajamos, y es evidente que el juego se está haciendo para que así sea. Entonces, como queremos que todos se vayan a un mil temprano y con clases se nace, señor, los 30 mil para ustedes, señores, y nos vemos en el juego de terna para descalificar. Es inminente, están todos contra nosotros, y podemos darles el gane, nada más abrirles la puerta para hacerles bienvenidos, lo vamos a hacer. No sé, es como dejarles una semillita de sabiduría, de no se enganchen, es un juego. Terminamos el juego, le das 30 mil pesos. Sí, señor. Para que ellos cambien su lugar en la tabla, y automáticamente tú y Blanca quedan en peligro de eliminación. Y así va a ser. Esto del halo de dejar avanzar a Paco no es en buena onda. Incluso en su estrategia anterior lo regresó varias casillas, pero como ya se dio cuenta del juego, no le gustó, y ahora está enojado y se quiere ir. Paco, Wendy, esperaban que los avanzara Lalo y Blanca una casilla, sabiendo que eso pone directamente en eliminación a Lalo y Blanca. Sí estamos sorprendidos, no nada más con ellos, sino con todos nuestros compañeros, y estamos de verdad muy agradecidos de corazón. Estamos aquí por ustedes, y pues estamos en deuda, ¿no? De verdad, muchas gracias a todos. Paco, Wendy, suban al centro, por favor. Y suban con el aplauso de todos. Ya hay tres parejas de ustedes que están en riesgo de eliminación. Mauro, Ingrid, Travieso, Karime, Lalo, Blanca. Señor, yo los voy a ver en la siguiente prueba de eliminación. Al resto de ustedes, inseparables, qué bonito juego, y pueden ir a casa.